Bárbara 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 Somos el pueblo que no va a dejar de hablar, aunque todos ustedes los acuden, así me encantan, así me encantan los del PRI, eso es lo que hace el PRI, esto es lo que hace el PRI, eso hace el PRI, esto sabe hacer el PRI, esto sabe hacer el PRI, encerrar y censurar, esto es el PRI, ¡Bárbara! 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 ¡Bárbara!